Una pregunta, obviamente, y lo vamos formando. Profe, Leo, buenas noches. Felicitaciones por lo que ha sido esta victoria. Profe, me usó el equipo muy sólido en las dos fases de juego, en especial en el momento en que tenían que defenderse. Tenían una muy buena respuesta a sus jugadores. ¿Qué balance hace desde esta situación? Y Leo, bueno, cuarto gol en lo que va del campeonato, sigue el trabajo de usted, como me acuerdo, acomandando la lista de goleadores del campo. ¿Cómo le está bien? Gracias. Buenas noches para ti, para todos los televidentes. Bueno, feliz, feliz de verlos a ellos por momentos de hacer el trabajo que hemos querido hacer en partidos atrás. Yo creo que hoy mostraron ellos de que sí podemos hacerlo, de que sí debemos hacerlo. y me parece que vimos un equipo, como dices tú, muy compacto, muy compacto, con el bloque muy corto, tanto para defender como para atacar, mucho más para defender. Creo que hoy nos defendimos bien, a pesar de que tienes tantas situaciones, hay que ser realistas de situaciones, pero por la mayor parte del partido nos defendimos bien. controlamos por momentos el partido. Sufrimos el partido, creo que los primeros 10, 15 minutos del segundo tiempo. Decía que entramos, como dices, entramos dos ríos, pero ya después nos nivelamos otra vez, hicimos el gol y nos defendimos bien. Nos defendimos bien. Creo que es motivo de satisfacción lo que hicieron los muchachos, y también decir que hoy enfrentamos a Honduran rival como Santa Fe. Parece que esta victoria también hace gracias, hace mucho más grande al equipo, porque le ganamos a un muy buen equipo. Buenas noches. Creo que muy contento de llegar a gol nuevamente, más en estas instancias del torneo. Creo que es muy importante. Y la verdad, con Córdoba hemos hablado que cuando llegue por el costado, tiramos adentro y yo ya lo llevo. Creo que poco a poco nos vamos avanzando más en el ataque. Buenas noches. La pregunta es para el propio. El propio quería preguntarle, hace poco Eduardo Línea llegó a millonarios como entrenador de arqueos. ¿Qué es lo que tú sientes que le ha dado a Álvaro Montero, que hoy fue una de las primeras del partido? Buenas noches, Daniel, para ti. Yo pienso que Álvaro, y destacando el trabajo de niño, también siempre he destacado el trabajo de Diego Ardoja cuando estaba aquí. Yo pienso que Álvaro siempre es un arquero de... Yo siempre tengo este concepto, cometen ardores, pero nosotros sabemos que Álvaro es muy buen arquero. Hoy tuvo una noche fantástica, porque, repito, Santa Fe es un equipo que te ataca, que te tira centro, que te juega directo, y me parece que él hoy estuvo atento a todos esos ataques. Entonces, es valorar, valorar el trabajo. Hoy he estado a valorar el trabajo que está haciendo, junto con Arboleda, con Novoa y con González, que son nuestros cuatro arqueros. Me parece que han evolucionado, han crecido, y eso es bueno, no solamente para millonarios, sino por lo tanto a Álvaro también le toque su oportunidad a nuestra selección, que siempre es convocado. Buenas noches, profe y Leo. La pregunta es para Leo, Claudia Hernández, de las 12 del fútbol, 970, y no estamos en directo hasta ahora. Leo, el clásico lo podríamos dividir en tres instancias del partido, los primeros siete minutos muy buenos, donde se tuvo a Santa Fe en su propio arco, en donde tuvieron la pelota. Posteriormente viene la jugada Córdoba-Mantilla, que dañó el partido, dañó el clásico, y es tal vez al punto que quiero referirme, de que no nos gusta ni queremos ver eso, que pasó en todo el resto del primer tiempo, donde se luchó, se peleó más, se provocó, se tiró por nada, y eso es clásico, ¿por qué millonarios cae hoy en esa provocación del cuadro cardenal? Y ya pues se surgió el tiempo, donde se gana el concurso. Buenas noches. Pues creo que los clásicos no así, los clásicos se vuelvan con corazón, con garra, sabemos que van a provocar, obviamente por ahí también, donde hay faltas que el árbitro no las ve, pero creo que el equipo jugó muy bien, hoy la verdad, felicito a mis compañeros, porque hasta el último minuto corrieron, lo metieron, y tratamos de, de coger a Santa Fe, y meterlo en el arco de él, creo que, lo enfrentamos con ese equipo, excelente equipo, equipo que jugó muy bien, pero, como le digo, gracias a Leo, ese triunfo es para nosotros. Buenas noches, Mauricio Bordillo, de los millonarios.net, felicitaciones a Leo y al profe, por un nuevo clásico, profe, desde que usted está acá, han enfrentado 18 veces a Santa Fe, cuatro empates, once victorias, y apenas tres derrotas, ¿a qué cree que se debe el éxito que ha tenido usted, en esta gestión, durante los clásicos capitalistas? Buenas noches, Mauricio, sí, son bastantes, no, no sabía que eran bastantes, la verdad, son clásicos, son clásicos, me parece que, que no solamente, Alberto Gamero, sino, los jugadores que están, en la institución, saben que los clásicos, hay que saber ellos, a, a ganar, a ganar, uno siempre, intenta, intenta, jugar bien, uno siempre intenta, tratar de que, el equipo elabore, pero a veces los clásicos, se prestan para esto, como decía, la violita, de, de cortar, cortar juego, a veces muchas peleas, pero es normal, yo creo que hoy, a pesar que, que hubo, hubo, por momentos, de pronto, esas, esos, esos problemas verbales, pero, pero tanto Santa Fe, como Millonarios, hoy entraron a jugar, entraron a ganar, entraron a perder el partido, y como yo digo ahorita, terminamos, que nos defendimos bien, nos defendimos bien, porque ellos también, querían empatar el partido, pero son partidos, como siempre dice uno, auro, especiales, especiales, para mí, es satisfacción de que, de tener ese, ese registro, y, y bueno, ya ahora, empezar el otro partido. Profe, buenas noches, Leo, buenas noches, es el señor de Caracol Radio, felicidades por la vida de él, y lo voy a hacer, sobre él. La pregunta es para Leo, ayer el profe destacaba, la, la importancia de, de Falcao, el interior del mundo, más allá de no poder, tener el mismo que, en los últimos partidos, usted ya era goleador, desde antes, que llegara a Falcao, pero, a ese olfato goleador, ¿de cuánto que ha podido sumarle, el, convivir en día a día, con un jugador, como Juan, por favor, sí. Buenas noches, sí, creo que, la llegada de Falcao, al club, a, a servir mucho, porque es un jugador, que, que tiene mucha experiencia, jugador, que toda su vida, jugó afuera, y, y al equipo, le ha aportado mucho, en mi caso, la verdad, siempre me, me da consejos, me dice, como, como moverme, o como llegar al balón, y creo que, eso, esos aportes, que, que le da uno, Falcao, le, me han ayudado, y creo que, poco a poco, ir, haciendo más, en la tabla de goleador. Profe, Leo, buenas noches, Camilo Rojas, gracias, Sur Radio 10, 40 con un, Profe, ¿encontró usted, nuevamente, esa tranquilidad, en ese cuadrado, defensivo, Vargas, Mosquera, Vega, Giraldo, para darle esa tranquilidad, defensivamente, volvió usted, a encontrar esa tranquilidad, en defensa, porque ese cuadrado, para ustedes, es bien importante, muchas gracias. Buenas noches, para ti, si, y hoy tuvimos, hoy tuvimos fuerte, en ese cuadrado, defensivo, a pesar de que, de que Santa Fe, tenía muchos hombres ahí, muchos hombres, si te diste cuenta, allí, en el momento, faltan dos, cinco minutos, y Santa Fe, tenía casi que, cuatro delanteros, en calle, lo que no quería, era yo, desesperarme, en un momento, que el equipo, pensara, en que si hay que, defenderse, con otros centrales, sin embargo, no lo se pide, de central, o no lo se pide, medio centro, cuidando un poquitico, la espalda de, de Giraldo, que ya tenía amarilla, entonces hicimos un, un cuadrado, defensivo ahí, pero con uno en la mitad, como es, que fue Ginás, entonces, hoy, vi el equipo, mucho más fortalecido, con, con esos dos, con, con laterales, yendo más al ataque, y que ellos, me los, me hicieran la, la, el relevo, hoy le dio más salida, a los laterales, que a los mayos centros, y estuvimos mucho más, mucho más seguro, siempre tener el alto en cero, es importante para, no solamente para el niño, cuatro y marqueros, sino para el equipo, para el equipo, porque, cuando nos defendemos, tenemos que defender a todos, y a medida que, el equipo se defienda, así como nos defendimos hoy, con esa vocación, y con esa mentalidad, de que hay que regresar, cuando se pierda el balón, creo que vamos, vamos a tener un equipo, mucho más romántico. Buenas noches, profesor, la médica, para Leon, para Miguel Ruiz, para ti, hay preguntas para Leo, Leo, vimos en el segundo tiempo, o sea, en el primer tiempo, tuve el despegue, todos los choques, con la defensa, Independiente Santa Fe, en el segundo tiempo, lo vimos un poquito más, fijando en los centrales, de Independiente Santa Fe, atrás, en el medio campo, y aguantando un poco más, el físico, cómo terminó físicamente, fue hablado por el profe, fue hablado también, con Eduardo, que era cuando necesitaba hacer esa rotación, y lo sé cómo terminó, en los 90 minutos, porque, iba a haber un cambio, pero no sabemos si iba a tardar por usted, pero finalmente no se pudo hacer, gracias. Sí, buenas noches, no creo que, en el primer tiempo, fue más desgasto, porque, quería desgastar los centrales, para, para el segundo tiempo, y obviamente, con la compañía de, de Mantilla y de Corso, ya vimos que, en el segundo tiempo, bien más espacio, que fue donde, donde llegó el gol, y la verdad, que termine, un poco cansado, pero sin problemas, lo que, esta semana, recuperar de la mejor manera, para lo que viene. Jorge Camero, Leo Castro, una noche, estábamos en vivo, para el tercer tiempo, de motoristas, Daniel Casas, Jorge Camero, quizás, el clásico, nos mudó, la importancia de este partido, más allá de que, por el clásico, y los resultados, de la noche, también terminó, favoreciendo, en la camina de Ares, hoy, Villarres, que la victoria, se mete cuarto, en la clasificación, queda dos puntos, del punto invisible, y también, empieza a pelear, por la clasificación, para una posible final, a la gran derrota, no lo quiero apresurar, pues por la final, pero quedan, esos partidos, para terminar, de finir, ese punto invisible, y seguir, sumando puntos, en esa reclacificación, para acceder, por si no se da, al título, a la copa de jugadores, con esa vida, como manejar, esos partidos, y, como encublar, a los jugadores, ya en esta parte final, a, la cifra, y dar, todas las palabras, a las chicas, buenas noches, para ti, es que yo pienso, que el final, está haciendo lo suyo, nosotros, no estamos mirando, para abajo, no estamos mirando, para arriba, precisamente, ayer me hicieron, en la nueva prensa, me hicieron la misma pregunta, que, afortunadamente, los de abajo, están perdiendo, millonarios, está haciendo lo suyo, millonarios, está mirando, para abajo, está mirando, para arriba, y lo que tú has dicho, estamos, hoy estamos, mucho más cerca, de ese punto invisible, vamos a buscarlo, hoy estamos, más cerca, en esa reclacificación, y ahora, le contamos, dos puntos más, a Tolima, ya estamos, a siete puntos, de Tolima, como libertadores, a eso, le está apuntando, millonarios, desafortunadamente, el partido, que se nos han ido, sí, normal, pero, la idea, el pensamiento, de este grupo, yo siempre lo veo, es que, vamos a clasificar, hoy no nos vamos a poner, un puntaje, para clasificar, hoy nos quedan, cuatro partidos, y necesitamos, hacer el mayor puntaje posible, primero, para clasificar, y segundo, para ir sumando, en la reclacificación, que es lo que, lo que el equipo tiene. Buenas noches para todos, para usted, profesor Gadeo, para usted, Leo, Píctor Urbano, Gustavante, de Marcha de Deportes, Colombia, y Patrulla, deportiva radio, preguntas para usted, de Leo, felicitaros, por su, por su, por su, por su, por su, y si quisiera, preguntarle, cuál ha sido la clave, para mantener, el ritmo, competitivo, del equipo, embajador, es tener en cuenta, su próximo partido, frente al departamento, el partido Pasto, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias, creo que, el equipo, siempre trabaja, de la mejor manera, se recupera, de la mejor manera, y creo que, cada partido, lo ha gustado, gracias, a Dios, tenemos, semanas largas, que nos ha, nos ha podido, recuperar, de la mejor manera, y creo que, por eso, entramos a, a los partidos, a la toda, y a correr hasta el último minuto, última pregunta. Buenas noches, profesor, Leo, Carlos, y los árboles, para la agencia, unidad de 60, profe, hoy, cómo vio su medio campo, cómo vio la actuación, de Juan Ramírez, sobre todo, que llegan, casi siempre, la espalda, a los jugadores, del Dependiente Santa Fe, inclusive, en el primer tiempo, se vieron, varias ocasiones, donde el equipo, embajador, se vio, cerca, contra golpes, bastante peligrosos, para ti, bueno, eso es algo, que nosotros, quedemos con Ramírez, no solamente con Ramírez, con los volantes, que juegan ahí, que siempre están, que estén, más adelantados, de los dos medios, centro, que siempre estén, muy cerquita, al nuevo nuestro, para que el nuevo, no se empujara solo, me parece, que hoy, el trabajo de Ramírez, a San Daguantó, fue muy bueno, muy bueno, porque siempre, siempre ocupaba espacios, donde no había, un interior de ellos, ellos con los, con los dos interiores, con Zulay, con, y con, eh, con Daniel Torres, siempre, cuando ellos, ascendían, Ramírez, buscaba la espalda de ellos, y, y Isma no iba, hasta donde estaba Ramírez, por, 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 por respetar, de pronto, el triangulito que ellos hacían, y recibió solo, muchas veces, y, y en esas, en esas, en esos padrón, y la que se dio, muchas veces, podíamos nosotros, de pronto, solucionar mejor, o tomar una mejor decisión, para, para atacar, hubo dos o tres, precisamente, de ellos también, eh, tenía que encarar más, o tenía que dar un pase, mucho más preciso, un pase de progresión, que no, no lo podían, que no hubiera un pase, para el jugador, sino un pase, para el jugador, lo encontrar, un pase de progresión, pero, hay, hay pecados, pero, hasta Andaguan, todo el partido, es un partido muy bueno, muy bueno. Gracias, profesor, y adiós.